Ratio, Cinco Quintos Hermosillo, Son, el Partido Acción Nacional en Sonora negó haber interpuesto alguna denuncia contra Juan Valencia Durazo, por presunto defraude 400 millones de pesos por medio de cuotas que se descontaron a empleados del gobierno del Estado a través de la Dirección de Recursos Humanos durante el periodo 2009 a 2015, por lo que fue detenido el pasado viernes junto con otras dos personas que colaboraron directa e indirectamente en el sexenio anterior. Alejandra López Noriega, dirigente estatal del PAN en Sonora, dijo que esa denuncia la interpuso Javier García Campa, titular del órgano interno de control de la secretaria de Hacienda Estatal en mayo pasado. Pero, es una mentira que el PAN esté acusando al PAN, es una injusticia, no lo vamos a avalar, expuso. Piden claridad del porqué de la detención a sí mismo, exigió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE, aclare el motivo de la detención y se resuelva el asunto a la brevedad, y que calificó como muy extraño que se haya dado este proceso a sólo ocho días de las elecciones. Ayer no había claridad del motivo, porque no ha dado declaración ninguna instancia de manera precisa, no siquiera hay claridad por parte de la Fiscalía Electoral que está llevando el proceso, refirió. Hoy hubo audiencia, añadió que hoy a las nueve de la mañana se llevó a cabo la audiencia del caso, pero no les permitieron estar presentes, únicamente familiares y sus abogados, por lo que no saben con exactitud de que los acusan. Junto a Juan Valencia también se encuentran detenidos Miguel Méndez, exdirector de Recursos Humanos en el sexenio anterior y Enrique Terraza Romero, exsecretario general y extesorero del mismo partido, quienes también se encuentran recluidos en el Cereso 1 de Hermosillo. En cuanto a la posible expulsión del exalcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, del PAN, quien figuró en fotografías apoyando al candidato a la presidencia municipal, Ernesto Pato, de Lucas, respondió que por el momento no existe ningún proceso para expulsar a López Caballero del partido. El PAN siempre ha sido muy claro, todas las decisiones, si hay fundamentos pruebas, claro que tenemos que hacerlo a través del órgano interno del partido y apegado a nuestros estatutos. Por el momento no existe ningún proceso para expulsar a López Caballero del PAN, ahorita estamos enfocados en lo que debe de ser y es en ganar las elecciones, dijo. EXPIRVJUN 2018